¿Están listos? Es hora de aprender más de la Palabra de Dios. Hoy seguiremos hablando sobre el contentamiento. ¡Sean todos bienvenidos! Muy buenos días niños, qué gusto saludarlos en este día domingo que nos reunimos por este medio para aprender más de la Palabra de Dios. La semana pasada hablamos de una medicina que es capaz de curar muchas enfermedades y de ayudarnos a superar cualquier situación difícil o dolorosa por la que estemos atravesando. Y es el contentamiento. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 17, 22? El corazón alegre es una buena medicina. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Por eso decimos que la mejor medicina para nuestro corazón es alegrarnos por las cosas que Dios nos ha dado en lugar de estar tristes por las cosas que no tenemos. Y esto se refiere a juguetes, a comida, a la ropa, a tu apariencia física y a muchas cosas más. Puede haber algo que no te guste de tu apariencia física. Quizás hubieras deseado tener los ojos azules en vez de cafés o el cabello rizado en lugar de liso. Pero recuerda, siempre debemos sentirnos felices por las cosas que Dios nos ha dado en lugar, en vez de pensar solo en lo que no tenemos. Así que esta mañana vamos a empezar hablando con Dios y yo te animo a que le pidas a Dios a que te ayude a tener contentamiento en todo tiempo. Oremos, cierra tus ojitos, inclina tu cabeza y repite después de mí. Querido Dios. Querido Dios. Esta mañana quiero darte gracias. Esta mañana quiero darte gracias. Por el hermoso día que nos diste. Por el hermoso día que nos diste. Por mi vida y la de mi familia. Por mi vida y la de mi familia. Ayúdame a estar contento. Ayúdame a estar contento. En todo momento y en cualquier lugar. En todo momento y en cualquier lugar. Ayúdame en este día. Ayúdame en este día. Aprender más de tu palabra. Aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están niños? ¿Están contentos? ¿Han practicado el contentamiento? Recordemos que el contentamiento es... Contentamiento es alegarnos por lo que tenemos y no pensar en lo que no tenemos. Así es. El contentamiento es... Alegrarnos por lo que tenemos y no pensar en lo que no tenemos. ¿Se recuerdan del niño explorador? Pues hoy nos envió un video. ¿Se recuerdan de qué animal nos habló en el video pasado? Del perezoso. En ese video comparamos al perezoso con las hormigas que son muy trabajadoras. Ya que estábamos hablando de la diligencia. Y seguramente te estarás preguntando de qué animal se tratará en esta ocasión. ¿Qué animal podría ser un ejemplo de contentamiento? El niño explorador hizo un viaje muy, pero muy largo hasta encontrar este animal. Mejor veamos el video. Y saludemos todos juntos al niño explorador. ¡Hola niño explorador! Aquí hace mucho frío. ¡Ah! ¡Hola! ¿Me recuerdan? Soy Esteban del niño explorador. Y hoy estoy en el Ártico, un lugar muy frío, donde la temperatura es muy baja. ¿Y saben qué estoy haciendo aquí? Estoy investigando un animal muy grande y muy fuerte. Es el oso polar. Este animal no tiene problemas con el frío. Porque su piel es muy gruesa y su abundante pelaje no siente este frío que yo estoy sintiendo. Este animal es muy grande. Y es por eso que cuando son adultos llegan a pesar hasta 1.600 libras. Y su estatura es de metro y medio cuando están en sus cuatro patas. Este animal es muy fuerte y puede romper fácilmente las gruesas capas de hielo. Es por eso que ningún animal se atreve a enfrentarlo. Este animal es un cazador. Eso significa que se alimenta de carnes, pero también se alimenta de otras cosas como focas, aves, algas, huevos, etc. Creo que eso fue todo. Y yo necesito un café caliente. ¿Te gustó el video? Pobre el niño explorador. Se veía que tenía mucho frío. Pero qué video tan hermoso el que nos envió. ¿Escuchaste lo que nos dijo? Los osos polares son grandes y fuertes y por naturaleza son carnívoros. O sea que se alimentan de carne. Pero debido a los cambios climáticos, ahora el verano es más prolongado y tienen más trabajo para conseguir su alimento. Pero están dispuestos a comer de todo. ¿Qué come el oso polar? Come carne de focas principalmente, pero también come huevos, aves, algas, hierbas, líquens. Come de todo un poco, aunque no sea su comida preferida. Mira, el oso polar ha aprendido a estar contento con lo que encuentre para comer. ¿Alguna vez tu mamá decidió darte a comer hierbas en lugar de papas fritas? Hay cosas que no nos gustan, pero debemos tener un corazón agradecido con lo que nos den. Mira al oso polar. Él está contento por tener alimento, sin importar que no sea su comida favorita. Así como los osos polares, nosotros debemos estar contentos y felices por la comida que tenemos cada día. Y agradecer a Dios con una sonrisa, incluso por lo que no nos gusta. ¿Están listos para aprender más de la palabra de Dios? Ya que es hora de la historia bíblica. Hoy les contaré la historia de Juan Marcos, pero le he pedido ayuda a Monqui para que nos ayude a contar la historia. Saludemos a Monqui. Hola Monqui. Hola a todos. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, Monqui. ¿Cómo has estado? Estoy muy feliz porque encontré un nuevo trabajo. Qué alegre, Monqui. ¿Y qué es lo que haces? Ahora trabajo en un parco de llevar las maletas y muchas cosas más. Qué interesante, porque la historia que hoy les contaremos a los niños tiene relación con un barco y con alguien que tenía que hacer el mismo trabajo que tú tienes ahora. ¿Sabes cuál es la historia, Monqui? Sí, la sé. Es la historia de Juan Marcos. Entonces, ¿me ayudarás a contar la historia? Sí, claro. Claro que sí. Presten atención, niños. Esta es la historia de Juan Marcos. El apóstol Pablo realizó varios viajes misioneros acompañado de otro apóstol llamado Bernabé. Estos viajes eran muy largos y peligrosos para llegar a una ciudad a otra tardaban muchos días y algunas veces hasta meses enteros. En una ocasión, Bernabé decidió llevar como acompañante a su sobrino Juan Marcos para que los ayudara con su equipaje y otras cosas. Pero Juan Marcos, al ver lo difícil del viaje y de las cosas que ya no podía tener y de las comodidades a las que había renunciado, prefirió abandonar a los apóstoles y regresar a su casa. Esto molestó muchísimo a Pablo. Tal vez te sucedió alguna vez lo mismo que a Marcos, que al verte en medio de circunstancias difíciles, prefieres alejarte e irte. ¿Puedes ver la oportunidad que perdió Juan Marcos por no querer pasar algunas incomodidades? Seguramente cuando Juan Marcos escuchó de los grandes milagros y predicaciones que realizaron ellos dos, Pablo y Bernabé, se sintió mal por no haber estado contento de acompañarlos. Ya que debido a su falta de contentamiento, él únicamente pudo ver las cosas que no tenía en ese momento. Pero la historia de Juan Marcos no terminó así. El Señor hizo un cambio en su corazón y después llegó a ser un fiel colaborador del apóstol Pablo, quien se expresó así de Juan Marcos en una de sus cartas. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El Señor realizó un gran cambio en el corazón de este joven. Después de esto, Juan Marcos escribió uno de los libros de la Biblia, el Evangelio de Marcos. Así es. Y esta historia nos enseña algo muy importante. Debemos aprender a contentarnos en cualquier situación que nos encontremos. Monki, muchas gracias por habernos visitado y por haberme ayudado a contarle la historia a todos los niños. Gracias por la invitación. ¡Adiós, niños! Ahora tú puedes ayudarnos a contarle esta historia a tus familiares y a tus conocidos para que ellos aprendan a tener un corazón agradecido con Dios y lleno de contentamiento. Muchas veces solo miramos las cosas que no tenemos y que deseamos tener en lugar de mirar las cosas que Dios nos ha dado. Por eso es muy importante tener un corazón agradecido con Dios. Él siempre nos ha bendecido y por eso debemos alabarlo. La palabra de Dios es como un tesoro. Es como tener una joya preciosa. ¿Qué hacemos con una joya? Si a mí me regalaran una joya especial, ¿qué crees que haría con esa joya? ¿En dónde podría colocarla? ¿Será que puedo guardarla debajo de la cama? No sería un buen lugar, ya que podría llenarse de polvo o ensuciarse. ¿Y si la guardo en un frutero? Tampoco sería un buen lugar, ya que para guardar una joya normalmente utilizamos un joyero. Pero, ahora les pregunto, ¿será que las joyas que yo coloco en un joyero son para que permanezcan siempre allí? ¡Claro que no! Son para usarlas en ocasiones especiales. Pero, ¿por qué te estoy hablando de joyas? Porque cuando tú memorizas la palabra de Dios, se convierte en esas joyas que tú guardas en tu mente y en tu corazón. Y lo importante es que cuando estás pasando por momentos difíciles o especiales en tu vida o momentos en los que tienes que tomar una decisión, recordarás que tienes una joya que puedes usar para esa ocasión. O quizás haya una persona que esté pasando por un momento muy triste y en ese momento tú puedes abrir tu joyero y sacar una hermosa joya para compartirla con esa persona. Con esto quiero decir que recordarás un texto bíblico que hayas memorizado y podrás compartírselo a esa persona. ¿Por qué es importante guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque son joyas que vamos a utilizar en el momento que las necesitemos. Yo espero que el corazón de cada uno de ustedes esté como este cofre lleno de joyas preciosas que son la palabra de Dios. El día de hoy vamos a memorizar el versículo 7 del Salmo 121 y vamos a ver qué dice este Salmo. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121, 7. ¿Qué decía? Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Sabes a qué se refiere en la Biblia cuando habla del alma? En la Biblia el alma se refiere a lo que pensamos, a lo que deseamos o a lo que queremos hacer. El alma es eso que se alegra cuando recibimos una buena noticia y también se entristece cuando actuamos mal o cuando algo no resulta como nosotros pensábamos. En este versículo aprendemos una verdad muy importante. Nuestro Dios no solo nos cuida y nos guarda de accidentes, Él nos puede cuidar para que no nos lastimemos, pero también puede guardar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Como dice este versículo, Él guardará tu alma. El alma es también lo que pensamos. Muchas veces podemos tener pensamientos que no agradan a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar. Una parte de esa oración dice, no nos metas en tentación. O sea que debemos pedirle a Dios a que nos ayude a no pensar en cosas que no le agradan y a no desear las cosas que no son buenas. Pero tenemos que abrir nuestros labios y pedírselos. El Salmo 121, versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Eso quiere decir que Dios nos puede salvar aunque estemos en la situación más difícil. Dios nos guarda. Es tan lindo saber que tenemos un guardador. Él no nos va a fallar. Y como hemos aprendido en los versículos anteriores, Él no se duerme. Él está atento a nuestra oración. Y ahora repasemos nuevamente el versículo de esta semana. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 121, 7. Qué lindo es saber que Dios guarda nuestro cuerpo físico de enfermedades, de accidentes, pero también guarda nuestra alma, guarda nuestros pensamientos y aún nuestros sentimientos. Vamos a terminar esta mañana haciendo una oración. Y vamos a pedirle a Dios que Él guarde nuestra alma en todo momento. Así que vamos a orar y entonces cierra tus ojitos, inclina tu cabeza y repite después de mí. Padre nuestro, Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te suplicamos que guardes nuestra alma de tener pensamientos incorrectos y de los deseos incorrectos. Queremos agradarte en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana hablaremos sobre un nuevo tema. ¡Te esperamos el próximo domingo! Como ya sabes, estamos aprendiendo el Salmo 121 y por eso te invitamos a participar en el reto de memorización. Para participar, lo único que tienes que hacer es enviarnos un video donde recites de memoria los ocho versículos del Salmo 121. Puedes enviarlo a 3171-3874. Todos los que nos envíen su video con el Salmo 121 completo tendrán un exquisito premio. Y dentro de los videos que nos envíen escogeremos 5 mejores videos y los premiaremos con una preciosa Biblia. El último día para enviar el video será el jueves 3 de septiembre y anunciaremos a los ganadores en la transmisión del Devocional para Niños el día domingo 6 de septiembre. Así que todos invitados a participar en este reto de memorización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!